Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Ya nos trajo a Olinda, entre otros varios más, pero por ahora les voy a enseñar algo exclusivo de Billy. Billy, Billy así es, Billy en la casa nos mandó una chulada, échale becaria de una vez. Deja de la chulada, sobre todo quiero que quede claro que es el par más reciente. Me refiero a que cada vez lo van haciendo mejor, la verdad es que ahora sí me has sorprendido muchísimo. Este par está muy, muy bien hecho. Trae unos detalles que antes no traía porque, por ejemplo, yo se los había dicho que el chul, acuérdense que viene al revés y aparte tiene un cierto grosor que en esta ocasión sí lo trae. Bien logrado. En otros pares no lo habíamos notado así porque cuando hicimos el del original nos dimos cuenta que tenía cierto grosor y antes era más delgadito a lo que hoy en día ya está bastante igualado. Pues lo que siempre has dicho mi gordo, de tanto hacer un par llegan a la perfección casi casi, ¿no? O sea, te podría decir desde el olor, mi gordo, date un tercio, date un tercio, date un tercio y no manches, me sorprendieron estos porque estos sí no huelen a nada de pegamento, al contrario, sí huelen a mucho cuerule, este, de buena calidad. Prueba de la rapidez del descuerado. ¿Cómo viste la gamusa, mi gordo? Se peina, esto no es que se peinan mal. Tengo una gamusa que se peina súper mal. Tengo una gamusa que hasta usa gel, pa. Es guasa porque es que siempre que hacemos esta prueba siempre alguien comenta de que, ah, yo tengo una gamusa que se, ah, sí, papi. Tengo una gamusa que usa hasta gel. La regaste o algo así para que creciera y se peinara más o se hace, se hace grecas o qué. Va con el gordo sexy. Va con el gordo sexy a hacerse grecas o qué. Es igual, hay veces que, bueno, el chiste es cuidarla, cuidarla, porque si no le vas a hacer el suficiente cuidado, ya se parte y olvídate de la gamusa y de todo. Y ahí ni te vas a peinar ni nada. Sí, exactamente. Y más porque, ¿cuánto vale este parecito? Es eso, mi gordo, eso es lo que iba. Fíjate que los precios oscilan de los 20 a los 30, obviamente, ¿de qué depende? Del tallín, del tallón o de la tallota. De la talla que tú quieras. Exactamente, así es, mi gordo. Hemos visto que hasta talla 30, 32 centímetros. Hasta 60 mil paros, ¿no? ¿Cuántos se llevaron? Clarísimos, clarísimos. O sea, esos vatos que aparte de que calzan, aparte de que ya traen un buen antecedente, aparte todavía usan la exclusiva del tamaño, ¿no? Sale caro, sale caro estar patón, papi. Sí, pues sí, pero ¿alguna recompensa de tener, mis compas? O sale barato calzar pequeño como en tu caso, que eres 60, que eres 60, el 6 y 7 están cotizadísimos, ¿eh? Pues un 20 nomás. Entonces, ahí, los que calzan de ese número, aguas, o córtense tantito. Córtense las uñas, pa. ¿Cómo lo van a llegar? Y ya le llegan. Ah, la verdad es que ya le llegaron, yo creo que a la perfección. Obviamente, fake es fake, lo sabemos, y tampoco estamos promoviendo ese show, ¿eh? Ustedes saben si compran con ellos o no. Los datos los vamos a dejar en la descripción de este video. Y en nuestro Instagram, en las historias destacadas, van a encontrar los enlaces de los proveedores con los que pedimos. En esta ocasión fue Billy, que aquí les vamos a dejar su dato de contacto. Y pues ya, ustedes tomen la decisión si quieren comprar. Bueno, si tienen los 20 mil, 30 mil baros para el Ledger, pues dense, pa, ¿no? Pero a los banda que no tiene y que quiere este parecito, darse el lujito de este paro, tampoco es barato, ¿eh? O sea, es un par que está de los 3 mil, oscilando ahí entre los 3 mil pesos. Una buena calidad como esta, y pues es decisión de ustedes, mis hermanos. Oye, es 8, papi. Pues mi becario anda ganó, mira, se fue de vacaciones. No, pero es que yo también soy 8. Ah, pues entonces aviéndate un tiro con ese caramelo. No, hombre, lo voy a aventar. Vamos a ver, vamos a ver quién trae los tobillos más enlaces. Es más, nos va a poner un reto, hagan el unboxing de este pari, el que tenga más likes se lo quede. No, 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 va, va, va. Jalo, 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 pero dile si jala, porque qué onda el silencio. Es medio jotito, es medio jotito mi becario. Se abre, se abre, se abre como pistacho. ¿Sabes qué? He visto muy logrado últimamente, mi gordo. Acuérdate que antes la etiqueta del Nike Air venía pasadas, las letritas que vienen acá atrás, venían pasaditas hacia el frente. Sí, no, y sobre todo lo que te digo, es que este es el modelo más reciente de 2023. Exactamente. ¿Por qué no lo puedes comparar? Es como, mira, te apuesto que traemos un Jordan, el primero que trajimos con Reyes. Ah, y un, no, era un Travis Scott 5, sí, creo que sí. Bueno, yo creo que hoy en día está mejor hecho que antes. Puede ser, habría que pedirlo, habría que pedirlo. Ustedes díganos si quieren ver a lo largo. También, ¿sabes qué tiene mucho que ver? Que yo creo que este par es mucho más fácil de armar que el otro. ¿Tiene menos detalles? Ajá, por la silueta. Yo creo que tiene menos detalles, son menos costuras, no lo sé. Bueno, tampoco soy yo armador de tenis, no soy niño vietnamita, ¿verdad? Pero, este, pues no, yo no tengo tan perfeccionados las costuras, pa. Pero bueno, ojo ahí, pues Nike, la verdad es que los chinos lo están haciendo muy bien. Oye, le llegó, le llegó a mis Reyes un par directamente desde Nike sin costuras, pa. Ah, lo hemos visto, lo hemos visto. O sea, y directamente desde Nike, o sea, ese par yo creo que se, yo creo que el niño vietnamita le puso un chicle y dijo, ahí le va, pa, ya no me alcanza para el niño. Yo creo que me dijo, otra vez pa' el Reyes, ya, eso no se lo cosa. Sí, exacto, ese güey ya mándaselo pegado, chico. Pero la verdad es que, no, muy bien logrado ya estos pares. Me sorprende que las extra laces ya enceradas, pa. Ya enceradas, ya todo, es lo que digo, es que es el modelo más reciente de este modelo. Así es, muy buena calidad, ya se la saben, ustedes lo dejamos en sus manos, ustedes sabrán si compran o no. Ustedes sabrán si pueden achambear los niños vietnamitos. Qué ojo, mi gordo, qué ojo. Qué ojo, mi gordo, yo he visto muchos creadores, hashtag niños vietnamitos, creadores de pares. Vamos a orar por esos bordes. Pues no, mi gordo, la verdad es que yo creo que ya los chinos lo tienen bien dominado, pa, ¿no? Ya, sí. O sea, ya, ¿qué cosa podrías decir? Agos. ¿Están utilizando muy buenos materiales? Pues yo creo que ya solamente un experto sabría decirme si es feico de ir. No, y sobre todo lo que hemos dicho, y lo hemos dicho, no tenemos ningún problema, pero sospechamos que muchos creadores de contenido, cuando dicen tener primero los pares, es porque los piden de chile. Que lo vi, ojo, aquí tenemos, bueno, un video anterior. Mario está custodiando ese, ¿eh? Está custodiando ese par porque, pues en el momento en el que hicimos el video, todavía no salía, nosotros ya lo teníamos, la exclusiva. Sí, una forma de conseguirlo muy exclusivamente. Así es. Pero incluso vemos detalles en la caja que, no es el... Ahí les vamos a dejar aquí unos, este, ¿cómo se dice? Unos ejemplos de lo que estamos hablando. Sí, díganos. Usted no sé si esos creadores de contenido realmente estén utilizando pares legit, o optan por la opción de, por sacar la exclusiva, pa, pues te pides un parecito de China por tener la exclusiva. El ventajoso. Así es, así es. Pero bueno, ustedes sabrán, mis gordos, nosotros simplemente les contamos nuestra experiencia comprando con estos proveedores. Ya les diré qué tal me queda, cómo lo voy a usar, con qué lo voy a combinar. Debo dependiendo del tiro con el... Franco, está ganado, papi. Pero bueno, se lo debo. Ahí tú sabrás, me creo. Ya se la saben. Ya se la saben. Yo soy Pardo. Yo soy Charlie. Y detrás de la cámara, ¿cómo se llama? Mi Jordan. Ah, Jordan, Jordan, Jordan. Sí, que viene regresando de las mamas. Y pues ya se la saben, esto es... Tipos gordos con flow y pares exclusivos, pa. De muy buena calidad. Pero que se mentira, orale. Va, dénse, dénse, pa. Ahí está, ahí está el par, ahí está el par. Ahí está el par. Ya me déjamelo, pongo y ya. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, gordo. Póntelo.